La verdad que celebro que el Consejo haya atendido la recomendación o la solicitud que han hecho los representantes de los partidos. En primer término, poner como punto principal la seguridad del ciudadano, ahora con protocolos sanitarios en cada una de nuestras campañas. Y bueno, el que todos pongamos nuestro granito de arena para que esto salga bien, que los representantes de los partidos, el instituto, que los candidatos hagamos esto, yo creo que habla de una campaña de altura. ¿Cuál sería el exhorto que le haces a tus compañeros a que cumplan con este? Sí, simplemente que sigamos, como hasta ahorita, haciendo campañas de altura, de propuestas. Viene un debate, viene una campaña de 40 días todavía. Seguir trabajando, respetando los protocolos, respetando toda la ley electoral. Y de mi parte, de Marcos Osuna, habrá campaña de altura siempre. Sin denostación, más que propuesta a la ciudadanía. ¿Está listo Marcos Osuna Pará? Estamos reunidos en el partido y tuvimos la posibilidad de compartir con la militancia la gran fortaleza que tiene Mario en la propuesta. Una propuesta que atiende el presente y el futuro de los sinaloenses. Lo vi muy concreto, muy específico. El qué y el cómo. Porque muchos hablaban y decían qué iban a hacer, pero nunca dijeron el cómo. Hay una clara visión del Sinaloa que queremos, de lo que somos, de lo que defendemos, de lo que es nuestra vocación, tanto económica, cuando es nuestra vocación como sinaloense. Él, desde el Senado, siempre defendió al Sinaloa. Al Sinaloa, del que somos, del producto agropecuario, de la pesca, de... El Mario echado para adelante estuvo en el debate hoy. El sinaloense, el hombre sensato, el hombre fuerte. La verdad, que ganó el debate con una propuesta de presente y de futuro. Y de lo que queremos los sinaloenses. Una propuesta que sea del siglo XXI.